El gobierno no puede hacerte más rico, pero sí puede hacerte más pobre. Ludwig von Mises. Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano. Para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política. Porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando de Llanobero, es un gusto poder acompañarlos un jueves más en este podcast que es traído a ustedes por República. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial desde la Fundación Libertad de Argentina. Él es Nacho Boniovanni. Nacho, bienvenido a Fuera de Contexto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, José. La razón por la cual decidimos tener a Nacho en este programa, y como le comentaba, es porque justamente viene a caernos como anillo al dedo. Argentina, Guatemala, como el resto del mundo, han vivido una crisis económica derivada no de la pandemia per se, sino de las medidas que los diferentes gobiernos tomaron con razón de la pandemia en los distintos países. Sin embargo, en el caso de Argentina, pues tiene una particularidad muy especial, y yo se lo comentaba a Nacho cuando lo contacté para invitarlo al programa, y es que, pues de forma constante se escucha que Argentina está en crisis. Yo, por lo menos, desde que tengo conciencia política, no ha habido momento en el cual no escuche que Argentina está en crisis. Tengo amigos guatemaltecos que han vivido en Argentina o que viven en Argentina, y que me han contado que la situación cada vez va peor. En ese sentido, pues, siguiendo los malos pasos de países y de los gobiernos que han tomado ese tipo de medidas, en el caso de Guatemala no es ajeno a ello, pues pasa que en Guatemala se aprobó recientemente un presupuesto con el déficit fiscal más grande de la historia y el endeudamiento más grande de la historia. En ese sentido, Nacho, tal vez para empezar a esbozar, ¿por qué se escucha constantemente, cuando hablamos de Argentina, que Argentina está en crisis? ¿Desde qué momento está asumida Argentina en una crisis económica? ¿Y cuál ha sido la razón por la cual Argentina no ha salido de ahí? Bueno, yo creo que la principal razón que tiene Argentina por la que siempre está en crisis es por el abultado sector público, por el abultado gasto público, y con esto no me estoy refiriendo a gasto en salud, gasto en seguridad, me estoy refiriendo a otro tipo de gastos sumamente innecesarios, por ejemplo, acá los legisladores, diputados y senadores, cada uno tiene 30 o 40 asesores en promedio, o incluso más, por empresas estatales, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, que desde que se estatizó en el año 2008 hasta ahora, el 2020, lleva perdido más de 7 mil millones de dólares, un montón de gastos innecesarios en los que los distintos gobiernos incurren por clientelismo y por diversas cuestiones, y bueno, eso hace inviable al país, ¿por qué? Porque quiero decir, el gasto se tiene, este gasto se tiene que financiar de alguna manera. La manera natural de financiarlo es con impuestos, el tema es que el gasto al ser cada vez más grande, Argentina necesariamente tiene que incurrir en mayores impuestos, y eso termina ahogando al sector productivo, que en el caso de Argentina el único sector productivo que existe es el sector privado, porque el sector público no es productivo en ninguna de sus funciones, lamentablemente, incluso no alcanza con los impuestos que los distintos gobiernos también han emitido, han emitido pesos justamente para financiar este déficit fiscal del que te hablo, es decir, de que se gasta más de lo que ingresa, y cuando tampoco ha alcanzado incluso con la emisión, o por ahí quieren bajar la emisión monetaria, que obviamente trae consigo inflación, lo que han hecho es tomar deuda, y se han endeudado con distintos organismos internacionales, o también con acreedores privados y demás, pero en definitiva Argentina no sale de este círculo vicioso, que es un excesivo gasto público, y yo lo que creo es que acá lo que también está reinando muchísimo es un excesivo también paternalismo estatal, quiero decir, para un liberal me parece que el valor más importante es la libertad, pero la realidad es que hay una gran parte de la sociedad argentina, también me parece que este fenómeno también se traslada a otras regiones de Latinoamérica, pero hay una gran parte de la sociedad argentina que está dispuesta a sacrificar parte de su libertad a cambio de una supuesta, y subrayo la palabra supuesta, seguridad que el Estado te da a cambio. Esto en el caso de Argentina no se ve, no se ve de ninguna manera porque, por ejemplo, acá las personas que tienen ingresos medios, en lo posible tratan de acceder a la salud privada, en vez de a la pública, también tratan de que sus hijos puedan acceder a la educación privada, en vez de a la pública, sobre todo se da mucho en lo que es la escuela primaria y secundaria, por ahí no tanto en lo que es la vida universitaria. Después en cuestiones de seguridad, también siempre, depende de la zona donde vivas, pero siempre uno por ahí trata de que en el edificio donde vive haya un portero, o haya una persona de seguridad, porque Argentina también es un país muy inseguro, yo particularmente en la ciudad donde vivo, que es en la ciudad de Rosario, que es donde nació el astro mundial del fútbol de Lionel Messi, es una ciudad sumamente insegura, está totalmente también tomada por el narcotráfico, entonces bueno, eso le agrega muchísima más inseguridad, pero en definitiva en Argentina terminamos teniendo un Estado muy grande, sumamente ineficiente, un Estado fallido. Nacho, es bien interesante lo que mencionas, porque al final de cuentas, el caso de Argentina es voltear a ver una especie del caso de Guatemala llevado al extremo, paulatinamente el gobierno de Guatemala y los distintos gobiernos de Guatemala que van cambiando cada cuatro años, han ido tomando más medidas que nos han llevado a acercarnos a nivel de una crisis económica similar a la que Argentina ha vivido, al punto que por ejemplo este gobierno, de forma completamente irresponsable y por primera vez en la historia, le pidió al Congreso de Guatemala que le aprobara el que el Banco Central, el Banco de Guatemala, le financiara el presupuesto, le financiara el gasto público. Entonces, sí, para fines prácticos se mandaron a imprimir casi 20 mil millones de quetzales, son como, por decirlo, son unos 2 mil millones de dólares en deuda, y pues bueno, el problema Nacho es que nos vamos acercando a ese punto, pero antes de que pasemos a las disposiciones que ha tomado el gobierno de Argentina durante la pandemia, durante esta crisis que no solo ha sido económica sino de salud, quisiera que adondáramos un poquito más, pues ya mencionabas cuáles son esas razones o esas causas de la crisis económica constante de la cual se escucha hablar de Argentina, pero me surge otra duda junto con ello, y es que usualmente se habla del peronismo, y se habla del peronismo, y si alguien no es argentino o no tiene una relación cercana con la Argentina, pues escuchar del peronismo, pues sí, se piensa en el perón, pero nunca se llega a entender, a menos que uno lo estudie claro, qué es el peronismo, qué entendemos por peronismo. Bueno, mirá, el peronismo en sus inicios lo que hizo fue justamente incrementar todo esto que antes te mencionaba de lo que es el paternalismo estatal, de incrementar la asistencia, ellos siempre hablaban de justicia social, que en definitiva la justicia social para ellos básicamente es hacer redistribución de ingresos, porque lo que tratan es de hacer a la sociedad más igual, pero en ese proceso lo que ha pasado es que terminaron rompiendo el esquema de incentivos, ¿por qué? Porque justamente si a la persona que, por ejemplo, que tiene un comercio o que tiene un emprendimiento, se la va a castigar con impuestos, para justamente con esos impuestos después poder darle a otros ciertas ayudas, bueno, a ver, la realidad es que para salir de la pobreza, de la pobreza no se sale con estas llamadas ayudas sociales o con planes sociales, de la pobreza se sale con trabajo, con un trabajo digno. Ahora, el tema es de que si vos justamente estás matando impuestos a las diferentes empresas, comercios y demás, bueno, probablemente también estás castigando al trabajo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el empresario o el emprendedor, capaz que es un costo de oportunidad, quiero decir, con ese dinero que iba a usar por ahí para ampliar la fábrica, o para comprar una nueva maquinaria que demanda, no sé, cuatro o cinco trabajadores para usarla, bueno, tiene que destinar esa plata a impuestos ¿para qué? Para que el Estado la gaste en lo que se le plazca. Bueno, me parece que justamente el peronismo ha exagerado y ha incrementado y ha potenciado todo esto de lo que es el paternalismo estatal, de la justicia social, esta cosa de que hay una especie de ataque a la riqueza, o sea, en Argentina parece que ganar dinero está mal y ganar dinero está bien, digo, si uno lo hace de una manera honesta y legal, me parece que está muy bien, ¿no? Pero acá no, acá ya cualquiera que tenga un auto medianamente bueno, ya, no, este es un, acá como le decimos, un chanta, ¿no? Entonces, me parece que hay un constante ataque a la riqueza y hay a la vez una glorificación de la pobreza. Quiero decir, la expresidente Cristina Kirchner, actual vicepresidente de Argentina, en su momento ha dicho que en las villas miserias la gente vive bien, y eso me parece que es de una caradurez total porque ella vive en un barrio privilegiado de la capital de Argentina, de Buenos Aires, es millonaria, y es millonaria en parte por toda la corrupción que se ha producido durante su gobierno. Para que nos demos una idea, el kirchnerismo es como el peronismo, pero incluso peor, más radical, más potenciado. Pero bueno, la realidad es que Argentina viene girando en torno a esta idea, a esta idea de atacar a la riqueza y de glorificar la pobreza, esta idea de redistribuir, que lo único que termina siendo es justamente ahogando cada vez más a los que tienen que generar empleo, asfixiándolos, y creando cada vez más asistencialismo. Ahora, ojo, este asistencialismo es inducido, ¿no? Porque, quiero decir, a los políticos les sirve, les sirve tener una gran clase, una gran masa de personas que dependan de ellos, ¿por qué? Porque con eso les tienen cautivo el voto, ¿no? Ese es un problema que viene teniendo la Argentina, y que además hay que destacar algo más también, ¿no? Quiero decir, la clase, no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero buena parte de la clase política argentina está totalmente divorciada de la realidad que viven los argentinos desde hace muchos años. Nacho, esto hace que me surja una duda. Antes de que el kirchnerismo regresara al poder, estuvo Macri en el poder. La pregunta que te voy a hacer ahorita está, son dos preguntas que están hiladas. Una es, ¿qué medidas tomó el gobierno, si es que las tomó el gobierno de Argentina, durante la pandemia, que afectaron el desarrollo económico del país, que afectaron la productividad, que afectaron la empresarialidad, y que los juicios fueron innecesarias? Y una segunda pregunta, junto con ello, si tú crees que bajo el gobierno de Macri, o si Macri hubiera sido el que hubiera tenido que afrontar la pandemia, la situación hubiera sido manejada de forma distinta que como lo manejaron los kirchneristas ahorita en el poder. Bueno, mira, a ver, acá lo que pasó fue lo siguiente. A mí me parece que la ventaja con la que contaba Argentina, como también los países de América Latina, era de que pudieron ver la película 15 días antes. O sea, nosotros todos nos alarmamos muchísimo cuando veíamos lo que estaba pasando en España, en Italia. ¿Qué es lo que hace Alberto Fernández? Alberto Fernández decreta la cuarentena el 20 de marzo, del presente año. Ahora, ¿qué pasa? Alberto, que este es un problema que es muy interesante de analizar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que un político te ofrezca más Estado. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo a un político que te ofrezca más Estado porque es de lo que vive, ¿no? Y lamentablemente muchos de los políticos argentinos terminan siendo una suerte de parásitos, ¿no? Ahora, el problema fue acá en Argentina y también en otras partes del mundo que la gente te empezó a demandar más Estado. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo al coronavirus, ¿no? Entonces, por ahí incluso a los políticos que no hacían nada y que no querían cerrar, le demandaba a la gente al principio más Estado. Cuando Alberto Fernández decreta la cuarentena el 20 de marzo, su popularidad, su imagen positiva, empieza a subir de manera exponencial. Empieza a subir muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que en definitiva, en su momento, él junto a sus seguidores, que lo acompañan en el gobierno, se enamoraron un poco de la cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa ahora? A ver, la realidad es que la cuarentena, para lo que te sirve es para tratar de evitar que se colapse el sistema de salud. Pero la realidad es que Argentina la cerraron sin que hubiera casos. Provincias como la mía, donde yo vivo en la provincia de Santa Fe, estuvo como dos meses cerrada sin que hubiera casos. Eso es una locura, porque la cuarentena es un recurso escaso. Vos no podés abusar de la cuarentena, porque la gente necesita salir a trabajar para poder comer, para poder comprar medicamentos y demás, ¿no? Y más un país como Argentina. He dicho, Argentina es un país que este año va a terminar con 50% de pobres. Es decir, que de cada dos argentinos uno va a ser pobre. Entonces, la espalda que tiene Argentina para... Y la espalda que tenía Argentina, que ya venía muy golpeada desde hace muchos años, porque como bien vos dijiste, siempre que se habla de Argentina está en crisis, es muy chiquita. Entonces, Argentina no se podía dar el lujo de tener una cuarentena eterna como tuvimos, ¿no? Ahora, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, en su momento dijo, de la muerte no se vuelve, bueno, es verdad, y de la pobreza sí se vuelve. En Argentina, lamentablemente, no se vuelve de la pobreza. Cada vez que Argentina tiene una crisis económica, sale con 10% más de pobres. Entonces, en Argentina, no se vuelve de la pobreza. Es muy difícil volver a la pobreza porque está totalmente roto el sistema ya. O sea, el permanente ataque al sector privado hace que cada vez se genere menos empleo, y eso hace que cada vez haya más gente que depende del Estado, entonces el Estado a la vez cobra más impuestos porque necesita asistir a cada vez más gente, y es un círculo vicioso del que no podemos salir. Entonces, quiero decir, Argentina se metió en una cosa que además terminó, la cuarentena terminó demostrando que no sirvió, por lo menos en Argentina no sirvió. O sea, para que nos demos una idea, hoy en Argentina tenemos más de 37.100 muertos y tenemos 818,7 muertos por millón de habitantes. Y Brasil tiene 795,93 muertos por millón de habitantes. Argentina está entre los países del mundo con más muertos por millón de habitantes. Entonces, ahí lo que te das cuenta es de que no solo que terminaste no teniendo salud, sino que también terminaste no teniendo tampoco economía, porque Argentina está enfrentando una de las peores crisis históricas, y además, no solo eso, porque la crisis económica hay una parte que era inevitable, que está totalmente asociada a la pandemia, ¿no? Al miedo que hubo al principio y que mucha gente lo sigue teniendo, pero después el resto de la crisis económica es responsabilidad plena de los gobernantes, de los gobernantes de turno. Quiero decir, acá forzaron a fundirse a muchísimas empresas porque las obligaron a cerrar, ¿me explico? Y las empresas que cierran, que las obligan a producir cero, querían que a la vez sigan pagando los salarios. Y esto no es una cuestión de, perdóname, esto no es una cuestión de ideología, ¿no? Esto es una cuestión matemática. Si vos ya no estás produciendo, o tu empresa está produciendo al 30 o al 40% de lo que generalmente produce. No podés pagar salarios al 100%, al 100%, ¿no? Pero es una cuestión matemática, no es una cuestión de que uno quiera ser malo, es una realidad, ¿no? Que aparentemente, por lo que se ven los resultados, los dirigentes argentinos no lo supieron ver y ahora estamos pagando las consecuencias no solo sanitarias, sino también económicas. Nacho, quisiera que pudiéramos seguir platicando de esos temas, pero tenemos que pasar ya en nuestros últimos dos minutos a la fase sorpresa de preguntas. Se llaman preguntas fuera de contexto. Esta es una dinámica en la cual yo te voy a tirar diez temas. Pueden ser diez palabras, diez temas, pues al final de cultura general, lo que estén en la coyuntura internacional y en menos de diez segundos vas a decir lo primero que pensés sobre cada uno de esos temas, ¿te parece? Cristina Kirchner. Corrupta. Eva Perón. Demagógica. Bolsonaro. Polémico. La vacuna para el COVID-19. Esperanza. Las elecciones de los Estados Unidos. Raras. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. Muchísimas gracias a ustedes. xila. Vue en Villa. Vue en Villara. Más Gym. Amén. Más. 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 Gracias.